Le dije, cielo, que te fuiste y ella empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto, yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mis maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de día y va sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto de corazón Ese día me borraste corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo había hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto por propósito No es secreto Pero nada mejor no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola libre Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola Yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento subas una foto de los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día no se unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo Porque yo No puedo respirar No puedo respirar Sin ti No puedo respirar 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 Gracias.